Bueno, vamos a leer la biografía de nuestra invitada. Y perdón la demora al señor presidente de embajadores, Ramón de Jesús Núñez Duval. Ahora tenemos la entrevista con Mirta Liliana Ramírez. Mirta Liliana Ramírez es escritora desde los 12 años. Tiene seis libros publicados y aproximadamente 30 antologías internacionales que son sus proyectos, compiladora, correctora y editora. Creadora del Grupo de Escritores Internacional de Trabajo, junto por las letras y de la movida cultural con rastrillaje cultural y formando los nuevos cinturones culturales iniciada hace tres años en Chaco, Argentina. Y Corrientes, ampliada a Salta y lugares que no pudimos ir, dice, por la pandemia. Mirta Liliana Ramírez es de Fontana, Chaco, país Argentina. Bueno, la vamos a llamar a... Embajadora. Sí, también. El cultural de la Cámara Internacional de Escritores. Bueno, vamos a ver si podemos conectarnos con ella. Hola. Hola, Mirta. Bienvenida a 30.000 veces literatura. Perdón la demora. Bueno, este... No hay problema. Estaba escuchando atentamente. Me encantó. Te encantó, Marcelis. Sí. Sí, sí. Te escuchamos. Te escuchamos bien. Me encantó como lee esa voz. Ah, sí. Esa voz que tiene espectacular. Y he visto que coincidimos en varios puntos de trabajo. Y me encantó también eso. Claro. Así que... ¿Cuáles serían esos...? Muy linda la entrevista. Muy completa. Sí, perdón. ¿Cuáles serían, Mirta, los puntos que a vos te interesaron de la entrevista? O sea, las coincidencias que encontraste. O sea, él armó una ONG que yo no armé. Armé un grupo de trabajo, por ejemplo, donde hago toda la corrección, la compilación. Todo es internacional. Pero me salía más barato hacer una editorial. Claro. Gestionar una editorial para que los escritos del PES pudieran tener la facilidad de imprimir los libros, empezar con una antología y después sí pueden imprimir los libros propios. Pero yo no les cobro mi trabajo. Cobro solamente cuando nos piden en la imprenta que depositemos para retirar los libros. Muy bien. Eso es un momento. Muy bueno. Estamos. Tenemos la posibilidad a todo aquel que quiera escribir con el compromiso de mejorar más adelante. En nuestro grupo, junto con las letras, tenemos gente de varios países. En su mayoría son uruguayos, tenemos paraguayos, tenemos bolivianos. Fuera del grupo trabajan con nosotros mexicanos, colombianos, algunos peruanos, chilenos, venezolanos. O sea, tenemos una amplia gama. Y todos ellos participan en las antologías que son mis proyectos. O sea, yo me pongo una meta y digo, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Hago el proyecto, se los planteo y cada uno escribe. Entonces los voy formando como prologuistas, los voy formando como para que puedan compilar más adelante porque yo algún día voy a dejar de hacer esto. Claro, claro. Entonces a los jóvenes en semillero hay que formarlos. Claro, claro. O sea, nosotros tuvimos un camino hecho, pero a ellos les cueste menos de lo que nos costó a nosotros. Claro. Estamos abriendo puertas. Claro. Con el grupo. Y en eso coincide también cuando empecé a investigar sobre el César. Sí. Porque yo investigando con otra escritora correntina que ya escribió el libro Luz de Malvinas. Sí. Y ella se dedica a eso, a trabajar con el grupo malvinero. Sí. Y empezamos a investigar sobre premios, sobre congresos, a ver qué era una cosa o la otra. Como estamos en cuarentena. Claro. Teníamos tiempo que el Congreso Internacional de Artistas, o sea, en el que estamos ahora como marcadores, coincidían en muchos puntos con el trabajo de las promovidas culturales que hacemos nosotros. Claro, claro. Entonces me pareció muy interesante marcar un correo y empezar a averiguar más en qué podíamos coincidir para trabajar juntos. O sea, nunca me imaginé que iba a salir todo lo que salió después. Claro, claro. Toda la información, claro, toda la información que existe en la Argentina o fuera de la Argentina, que generalmente la copian grupos o sectores o personas solitarias. Entonces lo que estoy haciendo es darle a conocer a todo el mundo. El que esté en condiciones y, bueno, vayamos adelante por ahí. Claro. Los premios, lo mismo, es desterrar esa idea de que un premio se compra. Claro. Todos creemos eso. En realidad, si tenés una trayectoria que sabes que te mereces un premio, te morís sin recibir un premio. Y decís, ¿por qué fulano de tal siempre recibe todos los años un premio? Y nosotros no, porque ellos tienen la información que... Y ahí averigué sobre el tema de, también, cuántos jurados hay en cada uno. O sea, oscilan. Hay uno que, bueno, es el único que es jurado y que dice, esto sí, esto no. Pero no es que compras el premio. Claro. No, 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 no. Porque hay nueve jurados con otros. Y hasta ahora descubrí siete premios en Argentina y uno en Uruguay. Y yo lo di a conocer en el Facebook. Porque todos tienen, el que tiene condición y cree que puede ser, o que consiga un aval y que lo presente. Claro. No podés estar sin saber, sin tener esa información. Pero sí hablo de los encuentros, hablo de los congresos, hablo de las formas de trabajar. Porque, por ejemplo, en los asilos de ancianos. Tenés una historia viva tan rica y que a lo mejor su sueño fue publicar un libro y nunca lo pudieron hacer. Claro. Entonces, van primero en la lista. Sueños a realizar. Claro, sí. Te digo, o sea, mi sueño es blanco. Estoy en rojo. Pero es lo que me gusta. Y en esta movida me acompañan mis hijas. La más chica es la que hace los diseños de tapa de libros. Es escritora también. Es modelo. Lo utilizamos para todo porque es modelo profesional. Entonces, para las tapas de los libros, si no es ella, lo dibuja. Incluyó nuestro grupo, otro muchacho que ya se ha recibido de profesor de artes visuales. Ella está en la materia de recibirse. Y nosotros, ¿con qué colaboramos? Por ejemplo, acá en Chaco, si vos presentás un libro que hayas ilustrado, puede mejorar, no mejorarte, pero te da un punto como para tu carrera docente. Entonces, nosotros hicimos eso con los chicos. A medida que se van recibiendo a ustedes que quieran trabajar con nosotros, van a trabajar en tapas para que ellos puedan tener un contrase. Porque si no, nunca despegas. Después no despegas más. Claro. Ahora, ¿cómo? No podemos encontrar vigente. Te pregunto, Mirta, ¿cómo llegan a ti para hacer todo eso? ¿Por qué medio? ¿Por Facebook? ¿Por mail? ¿Por qué medio? Sí, publico y siempre saben que se comunican, el que no se puede comunicar por Facebook conmigo, porque no tenemos amigos comunes, entran directamente por Messenger y me mandan ahí al privado. Ahí está, bueno. Si yo contesto ahí sí, a mi Facebook, porque está restringido. Claro, claro. Y también, después, depende de la charla, le doy ya mi correo o mi WhatsApp, ¿eh? Claro, claro. O si le interesa, veo cómo va más surgiendo todo y, bueno, les pregunto si quieren ser parte del grupo. Claro, te pregunto para que sepan, ¿no? Si se quieren comunicar contigo. A tu Facebook, Mirta Ramírez, ¿no? Sí, Mirta Ramírez es mi Face. Después está, que no manden a Mirta Adriana Ramírez, por eso nos ponen, podemos olvidar la contraseña. No existe, pero nos ponen. No, no entendí bien. Y después está el grupo de trabajo junto con las letras. En cualquiera de los Messenger, porque yo tengo acceso a todo, así que reviso. Y ahora como administrador está Neva Núñez de Santo Tomé. Me encantó eso que estabas diciendo en Santo Tomé, que tienen una madrina, ¿eh? Es un chico de 23 años, que conocí en San Roque, en un encuentro de escritores. Y, bueno, se sumó al grupo, es muy activo. Yo creo que es la promesa más grande que tiene, dentro de mi punto de vista, corriente. Es increíble lo que escribe. Tiene ya su primer libro publicado. Con mucho esfuerzo, pues tuvo que cocinar y vender un montón de comida para hacerse su libro. Pero vale la pena el escucharlo. Nos deja con la boca abierta. A ver, vos te estás hablando de Aníbal. Aníbal Núñez de Santo Tomé. Y ya estuvo Aníbal Núñez. ¿No estuvo Aníbal Núñez? ¿No estuvo Aníbal Núñez? No, no, no. Estuvo Aníbal Núñez, me parece que sí. Lo presentó Níbal Núñez, me parece. Es un chico joven. Es un chico joven. Claro, que está estudiando, que está estudiando, este, profesor de literatura. Sí. Sí, sí, sí. Ha estado acá en el programa, ha estado junto con los escritores correntinos, que los presentó la escritora Nilsa Esponda, de Santo Tomé Corrientes. Sí, señor. Ahora recuerdo que es un excelente escritor. La promesa. Sí, sí, sí. La promesa correntina. Sí, sí. Lo presentó Nilsa cuando presentó a los colegas correntinos. Sí, sí. Ahora lo recuerdo. Y bueno, ahí en Corrientes tenemos el otro más jovencito, 17 años de San Roque. Ajá. Que es Darío. Es narrativa. Ajá. Está estudiando medicina, creo que empezó ahora. Eh, 20 años, que es Ariel Vergara, pasó a los libres. Ajá. También, no recuerdo bien que está estudiando. Y lo conocimos cuando fuimos a dar unas charlas en Feria del Libro. Ajá. Porque en qué consiste la movida cultural es, vamos, los escritores, gracias a Dios, todo el mundo hace, se están moviendo y van a las escuelas. A nosotros, nosotros vamos donde nos invitan. Sí, claro. El tema es que tenemos un esquema de trabajo. Claro. Hacemos la presentación del libro, le contamos sobre los escritores, qué hacemos, qué no hacemos en nuestra vida. Pero más allá de eso, vamos a darles talleres. Sí. Y nosotros trabajábamos con Sembremos Arte de Colombia, que es de la Fundación Greinar. Ajá. Entonces, empezamos a dar los talleres, ellos van descubriendo y nosotros ya vamos digitando a aquella persona que puede estar dentro de algo, del arte, qué es lo que le gusta. Vamos a las escuelas rurales, vamos a todos los parajes. Y eso, la movilidad, la pagamos nosotros. Y si no conseguimos que nos dejen la comida y el albergue, también lo pagamos nosotros. Por eso digo que mi sueldo es tan rojo. Claro. Porque es todo a pulmón, pero si no armamos un buen semillero, todos los grandes algún día no vamos a estar, y ellos no van a tener una base. O sea, que dicen que no les gusta leer, tenemos que empezar a incentivarlos a escribir, para que puedan leer lo que ellos escriban. Claro. Sí, sí. Bueno, muy bueno, muy bueno lo que hace. Sí, la lectura también es una, como parte de la realidad, también es una fuente de inspiración y enriquecimiento espiritual y humano. Así que tienen que, cuanto más se lea. Claro, en los niños y los jóvenes les cuentan. No hay caso. Y nosotros, por ejemplo, que vamos, claro, vamos a los parajes o a los pueblos y tratamos de sacar uno, aunque escríbame que digas, pero que es el que mejorcito escribe, y lo vamos haciendo, lo vamos armando, entonces su entorno empieza a leer porque ese es escritor, salió en un libro, y lo vamos incentivando de esa manera. La comunidad después se destapa. Claro. Y todos los años vamos haciendo y le vamos enseñando cómo armar un encuentro de escritores, o sea, vamos a una localidad o a una escuela y le decimos, bueno, el año que viene venimos a hacer el segundo encuentro de escritores y tratamos de llevar alguno internacional siempre. Claro. Y la gente, toda la gente asiste y te cuenta las historias y hay veces que quedamos 10, 15 días trabajando, gracias a Dios, esta pandemia la agarró en casa, porque si no, no sé dónde hubiese estado. Claro. Pero vamos trabajando y no tenemos límite de tiempo para dedicarnos a la gente. Volvemos cansadas, pero con el corazón lleno. Generalmente somos dos ahí las que vamos y nos reunimos, por ejemplo la de Córdoba, que se iba a hacer ahora en abril. Y nos reuníamos 11 escritores y venían de Chaco, Corrientes, Rosario, Buenos Aires y venían las uruguayas. Y bueno, quedó parado ahí. Pero ahí sabíamos que teníamos que recorrer 24 otras escuelas. Y con las 24 escuelas nosotros teníamos 15 días para trabajar con todas las comunidades. Claro. Y bueno, esta pandemia paró todo, así que es así. Claro, pero eso ya saben, niños, que nosotros vamos igual una vez que esto termine, que sea seguro, que eso quedó, pero porque no se pudo asistir. Pero lo iniciamos así también acá en Chaco. Empezamos con 5 localidades y este año iban a ser 20. Iniciamos con 10 localidades en Corrientes y este año iban a ser 40. Claro. Se reproducen, está bien, es el semillero. Se reproducen y vamos a llegar a Misiones. Entonces, Formosa nos había propuesto trabajar. Salta teníamos Julio, Porto Madryn, para trabajar con los descombatientes. Tenemos Río Galiego, Caleta Olivia. Claro. Claro, es impresionante lo que se hace, lo que sí. Yo le decía a Aníbal y a todo el grupito, mi hija que tiene 26 años, mis nietos que escriben, digo, ¿por qué esto va a quedar para ustedes? Yo en algún momento me voy a retirar. Claro. Mis nietos escriben cuentos. Mira. Y el más chiquito no sabe escribir, entonces me mandaba, digo, hago ahí, creo, un cuento, agarré y pasalo. Claro, él sabe que yo tengo que transcribirlo en la máquina. Claro. Pero esa es la movilidad de ti. Está bien. Ahí está. Tengo lo que ganás. El placer de decir, bueno, hasta acá llegamos y la satisfacción, bueno, esto no va a ir acá. Ellos van a seguir con nuestros pasos. Ahí está. Seguro que sí. Bueno, ¿querés hablarnos de tus libros, Miesta? Y, bueno, yo por la duda, como le hicieron el libro al otro escritor, ya fui seleccionando. Está bien. Tengo una colección que se llama Susurros del alma, que en realidad iba a ser un libro de ocho capítulos. Terminó siendo una colección de ocho textos templares. ¿Por qué? Porque cada uno habla de una etapa de la vida. Los poemas plasmados en Susurros del alma, el libro uno, que se llama Semillas de Vida, lo hice entre los doce y dieciséis años, todos los escritos, por encima yo lo tengo nombrado y por fecha todavía, en un caverno. Y lo hice después, lo organizé el libro como mamá, como abuela, como docente, como persona mayor y responsable de la sociedad actual. Y en ese libro habla de aborto, hijo querido y hijo no querido, que eran temas tabú de esa otra época y siguen siendo tan actuales ahora. Claro, sí, sí. Pues, claro, el libro dos, por ejemplo, que dice, germinar no fue fácil, crecer lo es menos, ya cortó el tema del embarazo. Si sos hijo querido, si sos hijo no querido, o sea, te prendés de un libro u otro. ¿En qué hogar naciste? ¿Cómo es la familia que te acoge? Todos los problemas de amor y desamor que vas teniendo en la niñez y que tenés esos amores platónicos que se despiertan de golpe y se destruyen al instante también cuando tenés nueve, diez años que ya vas teniendo otras cosas. Claro. Y claro, el tercero es infarto de adolescencia, cuando tenés el traspaso, el anime a la adolescencia y ya empiezan esos amores y desamores tan fuertes que a veces tienen esa idea de suicidio. Sí, sí. Y cómo mandar un mensaje para que ellos asistan a algún lugar o a una persona mayor, responsable, no uno de 30 años que se viste como coso de 16 y termina siendo macanas peor que ellos. Claro. O sea, alguien responsable y asistir a esos lugares porque quiere decir que eso, o escribir, o como yo les digo siempre, eso que viste tan grave hoy, mañana cuando lo releas o dentro de una semana vas a decir, y por esta pavada yo me quería matar. Claro, ¿por qué? Eso fue lo que llevó a Entre Ríos cuando me avisaron que era el lugar con mayor suicidio juvenil, hace unos años atrás, y me fui y entré escuela por escuela sin haber planificado nada, y hablarle a los jóvenes y presentarle los libros y le leía los textos, regalé todo lo que llevé porque los chicos querían saber de qué se trataba el libro. Qué bueno, qué interesante. Claro, y así, Marta, esa es otra cosa, yo generalmente no vendo los libros, porque más allá que es un gasto, los chicos no tienen para comprar, eso es como yo les digo, o sea, a veces dicen, me compro la mejor zapatilla y no tengo ropa interior, bueno, sí, entonces es un poco con todas las necesidades, y un libro no te lo van a comprar, y si vos querés que lo leas ni lo vas a tener que regalar. Claro, por eso tu presupuesto está en rojo. Claro, pero, y bueno, el siguiente habla, a volar cuando los hijos quieren descubrir, por ejemplo, la vida con sus propios ojos, entonces se desligan de los padres, de los doctores, todo y que dicen, me voy a descubrir la vida por mí mismo, y donde se van, el enamoramiento termina seguida, sea familiar, sea amigo, quien lo haya acogido. Y le dicen, acá se trabaja, o se estudia, porque algo tienes que hacer con tu vida, al final, volvemos a lo que nos decían papá y mamá, entonces si empezás a trabajar, sabes que todo cuesta, y si vas a volver a estudiar, vas a volver con tus padres, agachando la cabeza o no, pero vos sabés que ellos te daban lo que vos en este momento no podés conseguir. Todo es lindo mientras lo ves y te necesitas todo. El problema es cuando te vas de tu casa. Bueno, y así cada uno de los libros va tocando una temática diferente. El libro 6, por ejemplo, que es aquel que ve las pérdidas, perder un amor, o sea, muerte tiene que ver, perder un hermano, perder madre, perder amigos, todos los temas se tocan, de nuestra edad, de cuando ellos forman su familia, y el último sí que es el que me encanta, que se ponga el saco aquí en la etiqueta. Cuando era chica, no me cagué, imagínate lo que puedo decir ahora. Claro, es verdad, es verdad, de chico nos hacían callar mucho, así que ahora uno ya está libre y puede decir lo que quiere. Mientras está... Siempre y cuando sea coherente. Ay, perdón, yo no me hablo. Sí, sí. No, pero está bien. Queríamos... Lo que pasa es que cuando uno es chico, los padres, hay cosas, yo me callaba la boca porque no me dejaban decir nada, o porque por miedo a que me dijeran algo, pero ahora tengo la libertad de decirlo, cosas que me he callado de chica, y que son cosas coherentes, ¿no? Pavada no, pero cosas coherentes. Ah, bueno, coherente, a mí te dicen, a mí te dicen. Les quiero recordar a todos, ¿no? Que por si te enganchaste ahora, querido amigo de 30.000 veces literatura, que estamos dialogando con... Mirta Ramírez. Mirta Liliana Ramírez, que es escritora chaqueña, es docente también, y es embajadora cultural en la Argentina, de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, con sede en Barcelona. Te quiero decir que son la primera chaqueña, la primer escritora, escritor, escritora, ¿no? En este caso, mujer. ¿Se cortó? No, está ahí. La novata, digamos, chaqueña, porque no hemos tenido chaqueños, no hemos tenido escritores chaqueños en el programa, así que son la primera, la primera escritora chaqueña. Y más que quiero decir que me cuesta tanto conseguir apoyo chaqueño. Hay creo que cinco chaqueños que me acompañan en las movidas o en todo lo que es del grupo. El resto son correntinos, o de otras provincias. Son muy laboriosos, estamos descubriendo, ¿no? Los correntinos están como... parece que fabrican versos. Sí, no, no, son inquietos, está bien, son inquietos. Está bien, me parece. Empezando por Nilsa. Nilsa no se queda quieta en todo el día, con los versos. Bueno, sí. Nilsa, bueno, ni hablar. Bueno, pero... Digo Nilsa porque, bueno, a veces hablamos tres, cuatro veces por día, ¿no? Ah, bueno. Ahí está, ya se ha forjado como... Se ha forjado una amistad. Claro, claro. Con Nilsa, sí. Te mando un saludo a Nilsa Esponda, de... Ahí que siempre nos sigue. La catedrática, aparte, Nilsa también. Hay mensajes, ¿sí? ¿Hay mensajes? Ahí sí, hay devoluciones ahí. Sí, a partir de lo que... De esta charla que estamos teniendo. Aguarde un momentito, señora Mirza Ramírez, que hay mensajes. Sí, no hay problema. Bueno. Mensajes surgidos a partir de la charla que estamos... Estamos teniendo con Mirza Liliana Ramírez, docente, escritora. La primera escritora de Chaco. Muy bien. Desde acá a La Matanza, Leandro Gasilva, un joven escritor matancero, dice, Arriba la juventud, más que a pulmón, es a corazón, que buena actividad que realizan. Les mando un abrazo, ¿sí? Muy bien. Aníbal Núñez dice... Aníbal Núñez. Abrazo y saludos a Mirza. Ella me abrió 30.000 puertas y muchísimas más. Admiración por su laburo y más que agradecido porque ella depositó en mí mucha confianza. Un abrazo, Patricia y Ricardo, también saludos. Gracias, Aníbal. Yo me acordé que estuviste en 30.000 veces literatura. Son tantos nombres, Patti. Sí, bueno, pero a veces me quedan grabados. A veces no, lo lamento, pero bueno, es así. Lo que pasa es que son innumerables. Por una cosa u otra, son innumerables los mensajes que tienen. Y a veces uno, que nos vienen llegando y a veces uno tiene que mandar el ícono y contesta al día siguiente. Digamos, como dice, que tiene, al mensaje le respondemos con un ícono, con un sticker, este, y sticker, así se llaman. Y bueno, de corazoncito, bendición, pero hemos leído con mucho cariño. Igualmente, esta semana fue medio rara, le pido disculpas a quien no contesté enseguida, no contesté, porque bueno, con esto del COVID, este, de la, de mis familiares, este, bueno, uno se turba un poco, porque hay que contener a la hermana, a la madre, y bueno, en fin. Contener a los mismos nosotros. A nosotros mismos, así que bueno, a veces hay cosas que te sacan un poco de contexto, ¿no? Y bueno, eso. Claro, y yo derrapé mal también cuando volvimos a fase cero. Pero bueno, hay parte de lo que nos toca, y hay que levantar el ánimo, y maquillarte y seguir. Y acá también, no te creas, porque acá no estamos en fase cero, pero ya hoy, ya empezaron las cosas a ir para atrás. Sí, lo que hemos hecho en el principio. Así que bueno. Sí, Ricardo. Seguimos con mensajes, sí, a partir de este diálogo que estamos teniendo con la escritora y docente, Mierta Liliana Ramírez de Chaco, embajadora cultural de la CISAR. Dice, Silvia Llanes, dice, que es una escritora y paramédica chilena. Felicitaciones por esas iniciativas que son tan necesarias en estos días. Son muy bien nombrados embajadores culturales, dice, vaya para ustedes mi respeto y admiración. No me queda la menor duda que los frutos serán estrellas que brillarán por ustedes, y que tengan por seguro que eso no quedará ahí. Felicitaciones y muchas bendiciones, nos dice Silvia Llanes de Talca, Chile. Gracias Silvia Llanes de Talca, Chile. Bueno, nos siguen viendo, Juan Eloy Blanco de Posadas Visiones, Omar Efraín Mar. Ah, lo conoce a Eloy, estuvo también Eloy en el programa. Dialogando con él, estuvimos dialogando como decimos siempre, en notas que son insuficientes, porque hay muchos temas para hablar y bueno, demasiado. O sea, 30.000 veces la literatura rompe lo usual, digamos, lo habitual de la nota breve, corta. Nosotros nos damos como un cierto tiempo para poder decir las cosas. Y así todo queda a veces insuficiente, pero bueno, después queda otra posible entrevista y bueno, más adelante puede volver a estar el escritor, por supuesto, porque a lo mejor escribió un libro y quiere presentarlo. Bueno, bueno, acá las puertas están abiertas para que lo presenten. Después dice, acá hay un mensaje que es novedoso también para nosotros y que dice Gustavo Adolfo de Mar, de acá de Ciudad Evita, en La Matanza. ¿Qué dice Adolfo? Sí, bueno, nunca dijo que era, pero nunca lo había dicho, pero él es chaqueño. Manda saludos a la escritora, amiga, poetisa, Mirta Ramírez. Mirá vos, así que desde Ciudad Evita, desde Chaco Ciudad Evita. Y bueno, y es así, es así. Está bueno, está bueno que diga sus raíces, es lindo ser de provincia. Son los periplos literarios, Patrín. Es lindo ser de provincia, sí, señor. Los periplos, ¿cómo decís vos? Los periplos literarios, claro, trayectos, andares. Los periplos, ¿eh? Anote, Adelita Margarita Sala, periplos. Bueno, Adela lo de mí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía, ¿no? ¿Quién dice? Bueno, la canta... Ah, pensé que era un mensaje. No, no, es la canción. Ay, ay, ay. Alicia Victoria Benítez dice, felicitaciones a Mirta por su labor y colaboración con los escritores, con nosotros los colegas, ¿no? Muy bien. Entre compañeros nos estamos ayudando. Silvia Trota. Ay, ¿de dónde es Silvia Trota? No, me mató. Bueno, felicitaciones. No me mate, Ricardo, porque tenemos que seguir juntos. Felicitaciones, un bello programa. Bueno. No, Silvia Trota no, que ponga de dónde es, no. ¿Qué le parece si pasamos a que nos lea algo? Porque hasta ahora viene comentando, no sé, alguna, algo que quiera leer. Bueno, ya no tenía... Sí, claro. Susurros del alma, libro 1, semillas de vida. Sí. Chocolate con sal, se llama. Muy bien. Mirá vos que me trae. Y es que me besabas, sentí vibrar mi cuerpo. Fue todo como un cuento. Lo sentí tan real. Al despertar, supiré. El alivio fue muy grande, porque jamás yo mezclé la amistad con el placer o el chocolate con sal. Está bien. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. Muy lindo. Cortito. Un show poético bastante expresivo y claro. Muy bien. Bueno, seguimos escuchando a Mirta Ramírez desde Chaco con su poesía. ¿Quieres tener otra? Sí, sí, por favor. Ah, no, porque si por mí sigo hablando. Como docente no me hace cañar nunca. Claro. Ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte, en cuestión de los renglones. Las mil caras de Judas. En estos tiempos y a través de los años, he conocido a muchos Judas. Han mentido, han negado, han traicionado a amigos, familiares y conocidos. Han matado relaciones una y otra vez. Cada uno usa muchas caras, según persona, situación y lo que quiere mostrar o que crean. Los he conocido viejos y también jóvenes. Me han demostrado que la codicia de poseer algo no tiene límites. Los convierte en los mejores Judas y son capaces de tolerar quien quemase con las monedas, aunque duela o lo hiera. La posesión de algo es su mayor deseo. Y olvidan y abandonan mucho en el camino. En algún momento se verán todas sus caras realmente. Y ya no habrá gente buena a su lado. Claro. Seguro. Muy bien descripto, Judas. Muy bien descripto, Judas. Sí, sí. Sí, es muy importante. A ver, hay mensajes de evolución desde la Margarita Salas, que además de escritora como vos, poeta, también es docente. ¿Sí? Adela Margarita Salas dice... Adela Margarita Salas dice... Bueno, manda tres mensajes. Bueno, los a uno. Los periplos los tenemos todos, aunque sea ir hasta la esquina. Muy bien, sí, exactamente. Muy espontánea, Mirta. Eso dice y aplaude. Aplaude. ¿Sí? Adela también es espontánea. Sí, sí. Y está bueno. Está bueno. Y hay una pregunta que te hace Adela Margarita Salas, que por ahí puede ser que sí o no. ¿Sí conoce a la compañera escritora también de Presidente Roque Sáenz Peña, Alicia Valda? No. No, no la ubica, Adela Margarita. Porque yo no creo que prácticamente acá en Chaco no tenemos contacto entre los escritores. Mirá vos. Los escritores de Estrada son de Estrada y los que tienen otro grupo son de otro grupo. No tenemos contacto y eso es lo que el otro día en un mensaje dije. Todos tenemos prácticamente puntos en común. Sí. Y todos estamos después del arte, de la cultura, hasta que no nos alejemos tanto de la realidad. Es hora de unirnos. Claro, claro. No hay fuerza. Solo nadie se va a salvar. Exacto. Tenemos que ser todos fuerza para ser conocidos, el que quiera, para el trabajar por los demás y lo otro que quiera. Pero tenemos que unirnos. No hay otra. Claro. Claro, claro. Nosotros somos de Sade, pero también somos de Autores de la Matanza. También somos de 30.000 veces literatura. Y somos de todos. O sea que nosotros presentamos a todos. A los Autores, a los de Sade. Y es así. En realidad acompañamos actividades y, a ver, uno es de todos lados. En realidad uno es de todos lados y está bueno esto que tirás como idea de apoyar. Claro. Lo que yo me leo así es la apertura. Porque en el compartir... O sea, no cerrarse en sí mismo y en su grupo nada más. Claro, porque eso es hermetismo total. Sí, pero además tiene que ver algo con Adela Margarita Sala, ¿no? Que también que ella nos decía, ¿no? Que nos inspiraba a nosotros. Nos decía, vayan chicos, salgan, salgan. Y se ponían contentos con nuestra salida. Digamos, las que podíamos hacer por una cuestión de presupuesto. Porque somos totalmente autogestivos. Y aprovechamos las oportunidades, digamos, ¿no? Nos fijamos un objetivo y, bueno, aprovechamos las oportunidades. Pero en este tema de aunarnos, de compartir experiencias, uno aprende mucho, muchísimo. Nosotros hemos, de nuestras breves periplos, por usar una palabra que recién utilicé, hemos aprendido, nos ha servido presenciar un encuentro, por ejemplo, como el de Campana. A ver, meritorio, muy bien. Nosotros por ahí, en menor escala, no sé en cuál, pero está documentado ahí ambos. Y nosotros lo hemos replicado acá en nuestro territorio de La Matanza, que le decimos a todos que es un municipio, una localidad, un partido, un municipio de dos millones y medio de habitantes, que no es poca cosa. Tiene el tamaño, es más grande en tamaño que la provincia de Tucumán, de acá de la Argentina. Y date cuenta que en ese viaje sencillo a Campana, el tercer encuentro, que de paso le mandamos un saludo enorme a Beatriz Galerio, a Beatriz Galerio, que la vine peleando contra el cáncer hace rato. A su hijo, Joaquín. Una querida compañera, colega, camarada, escritora, amiga. Muy solidaria también, ella. Bueno, vos le conocés, vos sabés lo que ella le aporte y lo que se juega por cada uno de los colegas, compañeros, escritores y poetas, para darle un lugar al que se expresen. Bueno, estamos con ella siempre, venimos rezando, orando por ella, por su salud. Y bueno, la viene peloteando. Pero es muy importante lo que decís vos, Mirta, en ese sentido, de que es necesaria la unidad y ojalá que se dé esta unidad o este punto de acercamiento, de hacer cosas en común sin perderla, sobre todo en una provincia importante y rica culturalmente como es Chaco, ¿no? que no es una... a ver ninguna provincia. Tiene muchísimos escritores, pero muchísimos. Eso sí que hay que sacarse el sombrero y son muy buenos. Y los jóvenes que están formando los de Sade, los jóvenes que están formando, pero es espectacular. Lo único que yo siempre digo, hagan una apertura. O sea, no porque el de Sade tiene que ser muy bueno y el que está junto con las letras no tanto. Eso es lo que quiero, que todo... Si están fallando los chicos que están con nosotros, y bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, con la distancia y todo. Pero vamos mejorando. Yo por eso hago las correcciones, por ejemplo, los textos y las devoluciones. Porque le digo, escribís demasiado verbos en infinitivo. Eso tenés que mejorarlo. O por ejemplo, me escribí en una forma sencilla que me parece bien, pero adornalo. Empezar con algunas comparaciones, hacerle alguna metáfora. Dale, adornalo. Y así vamos, vamos creciendo. Yo de Aníbal no puedo decir nada porque Aníbal es excelente. Pero con todos los otros chicos, los jóvenes y los que vamos viendo fuera, que son en las escuelas rurales generalmente donde vamos, tenemos que hacer... Y yo soy una... O sea, detesto el tema de los concursos. Todos me pueden decir que estoy mal. Pero mi problema es que si hacemos un concurso, a lo mejor el que escribió bien fue la única vez que le salió bien. Y el otro que viene forzándose, remándola, ese día no estuvo bien y le salió mal. Y se va a sentir mal porque no tomó el premio. Y va a pensar que lo de él no sirve. Entonces la propuesta de las antologías para las escuelas, y hasta ahora no hicimos ninguna porque falta el presupuesto justamente, pero es que todos participen. Todo aquel que quiera participar, participa. Ahora, esa es la idea. Y de ahí vamos viendo. Ahí sí decís, bueno, participaron, corregimos. Las señas tienen que trabajar con ellos, que es un trabajo en conjunto. Tienen que corregirle, decirle, bueno, yo le hago la devolución a las señas. Las señas tienen que ver cómo hace para que ese chico mejore el texto. Claro, claro, claro. Y hay que incentivarlos, porque van a estar en un libro. En un libro no puedo poner cualquier cosa. Claro, claro, claro. Y otros lo van a leer. Sí, sí. Entonces estamos trabajando en todo el futuro. Exactamente, sí, de eso se trata. Estamos hablando con la escritora y docente Mirta Liliana Ramírez, de la provincia de Chaco, es embajadora cultural de la CIESAR, la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Sí, con sede. Mensajes. A ver, la escritora Alicia Valda hace un encuentro allí, en presidente Roque San Peña, desde hace muchos años. Bueno, Poetas Unidos, Poetas Unidos, Sade Chaco, dice Adela Margarita Sala. Sí, Poetas Unidos, lo conozco a Héctor Ojeda y a Walter Fernández. Un saludo a los compañeros, entonces. Bueno, por la unidad de todos los colectivos chaqueños, acá en La Matanza nosotros tenemos un colectivo bastante, que también nos unimos, hacemos tareas en común, los distintos talleres literarios, algunos con más data que otros, espacios culturales, y bueno, es posible, es posible, en mayor o menor escala, pero bueno, que se puede, se puede trabajar en forma colectiva. Creo que es un poco de voluntad también por el otro, ¿no? De tener la voluntad de amigarse con el otro y de escucharlo, y ser parte del otro, y ser parte del colectivo en que el otro está. Pero bueno, eso depende de cada persona también, ¿no? Yo, por ejemplo, las convocatorias para las antologías, yo las hago libres, publico en el Facebook y digo, bueno, hay un proyecto de antología, tal título, por ejemplo, lo último que salió, cuando las letras maduran. Bueno, a veces, bueno, me dicen, yo, 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 listo, completé la cantidad de gente que va a ir en esa antología, porque en la antología yo le doy 20 páginas a cada uno, porque quiero que el lector no se quede solo con las ganas de saber qué más escribió. Que vea todo, pero si tiene libro, si le interesa a otro autor, busque, por eso pongo también el tema de la biografía de cada uno completa, para que sepan. Entonces, me quedé con ganas de tener un libro, puedo ver dónde. Ahora Aníbal le había puesto, por ejemplo, su libro ahí en Facebook. Pero esas cosas que nos hacen engrandecer a todos, porque o sí o sí van a leer, y el participar les hace armar un mundo en su contexto, para que también se abran a leer o a escribir. Declamadores nosotros no tenemos. Bolivia nos forman desde primer grado. Y cuando fui a Tarija, hijo de Curí, nosotros no tenemos declamadores. ¿Quién va a recitar la poesía? Rosa Isela Calderón, que está ahí en los trabajadores, es excelente, yo la conozco a Tarija. Y ahí me enamoré de eso, que yo no sabía que existía. Mirá, mirá vos. Mirá, mirá vos. Mirá, a ver, te voy a, Mirta, te voy a mandar un mensaje de... Voy a leer, perdón, te voy a mandar. Voy a leer un mensaje de la Margarita Salas, de acá de La Matanza, docente, escritora. Paralelamente a todo esto que estamos hablando, dice, primero hay que formar buenos lectores porque si no, no mejoran su vocabulario y por lo tanto no mejoran los escritos. Escribir y leer en forma paralela. Sí, yo también soy de la idea. Y vamos de menor a mayor. De lo más simple a lo más complejo. Una de las máximas, digamos, del saber docente, de la ciencia docente. De lo menor a lo mayor. De lo más simple a lo más complejo. El tema es iniciarlo y la verdad que te felicitamos por eso. Mirta, la verdad que un gusto charlar contigo en esta entrevista. Totalmente insuficiente. Así que vamos a volver a llamarte, a convocarte, a reconvocarte. Por ahí en algún... Sí, y encima venimos recontra. Trazados. Perdón, Ramón. Don Ramón. Sí, sí. Igual a nosotros nos beneficia un poco la hora. La hora por el uso horario. Allá son las 23 horas. Un abrazo enorme a todos, Chaco, a través de tu persona, Mirta, querida. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la paciencia. Un saludo enorme a todos aquellos que opinaron. Y bueno, aquí sigamos trabajando. En algún momento nos encontraremos. En alguna parte del camino nos encontraremos. Ahí está. Te llamamos otro día, o te convocamos otro día para seguir escuchando poesía. Sí. O sea, la segunda parte de la escritora chaqueña para escuchar exclusivamente poesía. ¿Te parece? Sí, hago narrativa. Bueno. Escribo las botones. Bueno. La próxima vez que estés convocada vamos directamente a la parte poética, ¿no? ¿Te parece? Bueno. Bueno. No hay problemas. Lo que ustedes decían. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Y estamos en contacto. Bueno. Un besito. Saludos, querida compañera, colega, camarada mía. Bueno. Mirta Liliana Ramírez de Fontana Chaco. Docente. Poeta. Escritora. Escritora cultural. Y bueno. También editora. Bueno. Vamos.